Bienvenido raza a un nuevo video de No Offers. Vamos a estar reaccionando a nueva música Farina. ¿Hemos reaccionado a Farina antes? Sí, era el collab con el Alfa. Oye, Farina, la de Dora, Dora. Sí, sí. ¿El explorador? Oh, ok, ok, ok. Como un Kardashian, ok. Nos recomendaron escuchar esta canción. Esta era una de las canciones de Farina. Ok, ok. Gracias a ustedes por recomendarnos nuevas canciones. Hay que ver que yo como una Kardashian. Pensé que iba a ser como... Kardashian, Kardashian, Kardashian. Me siento como una Kardashian. Kardashian, Kardashian, Kardashian. La movie como una Kardashian. Kardashian, Kardashian. Me siento como una Kardashian. Kardashian, Kardashian. La movie como una Kardashian. Me puse los datos que ustedes en la cabeza. Me siento como una Kardashian. Es lo que no pueden tener. Es decir, siento como una Kardashian. ¡Muchacha! 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 Creo que siempre que las mire voy a pensar en la canción Kardashian ¡Muchacha! 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 ¿Estabas soñando, bro? Creo que sí. No me esperaba. Cuando primero me mandaste esta canción, y no me había acordado que Farina era la persona de Dora, dije, oh, a lo mejor es una artista de amor o algo así. Pero me gustó mucho la canción. Creo que es impresionante la forma o el que se mueven las Kardashians. Como el cuánto dinero tienen, ¿sabes? Como es muy difícil encontrar una pareja que gane más dinero que ellas. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Aunque agarres a una estrella de básquetbol, como Kawhi Leonard o alguien así. Ellas todavía. Porque son billionaires, ¿no? Dos de ellas. Sí, Kylie es una de ellas. Creo que Kim, ¿no? Y Kim, ¿no? Ajá. Imagínate ser billionaires. That's crazy. Para tener a alguien así que sea billionaire, como un jugador profesional tiene todos los carros que él quiere. Ajá. Ir a donde sea. Ajá. You know, multimillonarios. Yeah. Pero no llegan a... Al nivel de las Kardashians. ¿Y no? ¿Tú crees que las Kardashians han escuchado esta canción? No, no creo. Nada. ¿Deberían escucharla, no? Comenten a las Kardashians en el video para que salgan y la vean. Me gustó mucho, me gustó mucho. Si saben más de Ferina, déjenme saber. Me gusta el flow que tiene. No está muy acelerado, pero tampoco muy bajo acá, ¿sabes? Yeah, yeah. Está bueno. Un buen mix. Me gustó mucho la canción. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan. Y esto es todo por hoy. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete!